1.50 minutos, vamos ya con la recta final del programa, que ya sabes, la dedicamos a buscar los mejores planes, opciones de ocio, cultura, tiempo libre, para que se lo pasen bien este fin de semana. Y como siempre, el encargado de traernos esos planes, pues nuestro compañero Fransua Congosto. ¿Qué tal, Fransua? ¿Qué tal? Muy bien. Ya te has recuperado de... ¿Te vas a ir agujetando plantar árboles, eh? No creo, hombre, no. No, bueno. Por plantar uno, dos árboles, tres, cuatro, cinco... Bueno, además, cuando ya te hacen el agujero, eso es lo fácil, claro. Lo difícil es hacer lo siguiente ya es simplemente coger el árbol, ponerlo derechito, para que no se echarle tierra alrededor y luego aplastar un poco con los pies. Uy, te has hecho experto. Ay, cómo se nota, cómo se nota que ha ido ya varias plantaciones de colmenárbol. Bueno, sepan que, por ejemplo, esas plantaciones de colmenárbol pueden ser su plan para este fin de semana en Colmenar Viejo, en la página web municipal, en colmenarbol2020.com. Pueden apuntarse y, ¿por qué no? Oye, un plan estupendo. Aunque, claro, siendo un fin de semana como posterior a San Valentín, un poquito romántico, ¿no? No, pero también es romántico llegar allí con tu churri y tal y plantar el árbol. Eso, pero no lo de poner luego ese corazón... No, eso no, eso no. No, eso no, eso no. Eso no, que eso no se haga. Bueno, pues, por ejemplo, hay más planes románticos. Si les ha gustado el de Rascafría, pues pueden ir a Rascafría. Si no les apetece ir hasta la sierra, sino que se queden en quedar en la zona norte de Madrid, sepan que en Rafael Hoteles Madrid Norte, en Alcobendas, pues nos lo han puesto muy fácil para celebrar este San Valentín, porque nos ofrecen una promoción especial con cena, baile, posibilidad de habitación, todo ello con detalles y romanticismo. Nos lo ha contado esta semana Bernat Sol de Villa, que es el director de Rafael Hoteles Madrid Norte. Pues puedes escoger dos tipos de paquete, digamos. Uno, que es con habitación, que ya es ideal, entonces ya puedes dejar el coche durmiendo, puedes tomar tus copitas tranquilamente y demás, o sin habitación. De habitaciones te puedes encontrar, o tenemos tanto estándares como Junior Suites y Suites. Tenemos de todo tipo de gamas y siempre bajo la disponibilidad. Y luego lo que ofrecemos es, para la noche de este sábado o de ese sábado, un aperitivo bien, bueno, muy detallista, muy de cosas que hacemos aquí que nos salen bastante bien en un espacio o en un entorno muy agradable y después ya pasamos a cenar un pequeño, no es un menú de degustación en sí, pero sí son tres platos más postre y el aperitivo en sí, y creemos que puede ser muy agradable. Además, después pues ponemos un poco de música. Un poquito de música y hasta que el cuerpo aguante ya están en Rafael Hoteles Madrid Norte. La página web www.rafaelhoteles.com y están en el Parque Empresarial Omega, en la Avenida de Barajas, en Alcobendas Madrid. Así que, si les apetece, este es el plan para San Valentín. Pero, François, yo que sé que tú eres atrevido, que te gustan mucho las emociones, yo a ti te voy a llevar al Parque de Atracciones de Madrid, que se llena de amor y besos por San Valentín, con motivo de este Día de los Enamorados. Miles de besos van a inundar las calles y las atracciones del parque. Sí, la idea es una promoción. Los visitantes que muestren un beso en la mejilla, con pintalabios o incluso pintado, pues pueden conseguir que su acompañante entre gratis, ¿no? Con lo cual, mira, monetariamente, económicamente, también está muy bien, ¿no? Es una promoción que han hecho dos por uno, tanto ayer como hoy, por lo tanto, ya nos quedan unas horas para disfrutar de esta promoción que podemos conocer en www.parquedeatracciones.es Y también nos podemos ir a otra propuesta romántica de tarde-noche, romántica musical, con Délica Chamber Orquestra en Alcobendas. Sí, actúan mañana en el Centro de Arte de esta localidad, han destacado, han elegido las piezas musicales puro romanticismo de Tchaikovsky, Masenet, Barber, Puccini, Sostakovich y Piazzolla, entre otros. Y, bueno, pues podemos disfrutar de este concierto que tiene lugar mañana por la tarde, pero para aquellos que no tengan disponibilidad económica, fíjate que hay un ensayo didáctico a las 12 del mediodía que podemos sentar por un euro, con lo cual, además de disfrutar del concierto en sí, también podemos conocer cómo funcionan esas órdenes que el director da a sus músicos para que todo salga redondo, musicalmente hablando, en el concierto en sí. Bueno, se acaban de cumplir tres años del fallecimiento del famoso cantante Sergio Blanco, la mitad del dúo Sergio Estíbalit, miembro del famoso grupo El Consorcio, pues con ese homenaje se quiere rendir al Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso. Desde hoy una exposición se inaugura en la que se plasma otra vocación artística de Sergio Blanco, la más íntima, que es la de escultor. Sí, Sergio Blanco se interesó sobre todo por temas históricos en los que da especial protagonismo a la figura del caballo y rescata del pasado a algunos personajes de la historia de España para ponerles cara, ¿no? El bronce es el material elegido para estas esculturas y podemos verlas en esta exposición que se inaugura esta tarde en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso de Colmenar Viejo. Ya saben que en Colmenar Viejo, además, el auditorio concentra los platos fuertes de la agenda este fin de semana porque en su principal escenario va a tener mañana, sábado, lugar Marco Aurelio y el domingo los más pequeños tienen una cita con Adel, pero hasta el domingo también va a haber cuentacuentos para adultos, pequeediscos, un concierto de la banda sinfónica de Colmenar y esa exposición a la que acabamos de hacer referencia de los bronces de Sergio. Ya saben que toda la información la tienen en www.colmenarviejo.com Esta semana también han pasado por aquí miembros de la asociación ICAL que junto a ONG Cineastas en Acción han realizado un documental, Historias Presentes. ¿Qué nos cuentan en este documental? Bueno, pues son historias de manzanas el real a través de quienes lo conforman, sus vecinos, ¿no? El estreno con entrada gratuita va a ser este sábado 17 de febrero a las 7 en el Polideportivo Municipal. Vamos a escuchar a Pepe Mora, que es director de este documental. Hay una peculiaridad de este documental porque normalmente, digamos, cuando se hace un documental sobre un pueblo, pues siempre se retrata y que además es necesario, pues labores antiguas o se hace desde un punto de vista de la naturaleza pero este documental es un reflejo de una época es un reflejo muy actual y creo que cualquier persona que viva en una comunidad rural cercana se va a sentir identificado porque, de alguna manera, retrata su propia vida. No es algo que haya pasado, no es algo que vaya a pasar no es recibir, digamos, una información interesante y erudita sino es la propia vivencia, el propio día a día y ahí se produce un feedback que creo que va a ser interesante y que mucha gente se va a emocionar al verse retratado ahí. Bueno, y nos vamos ahora hasta Miraflores de la Sierra. ¿Te parece, François, que sé que a ti te gusta la magia? Sí, efectivamente. Y que ahí vamos a tener una buena... Yo creo que es un espectáculo muy interesante y además de un vecino de la zona norte, el mago e ilusinista Jesús Concha que ofrece dos espectáculos mañana sábado uno para niños y otro para adultos en el Centro de Arte Villa de Miraflores Además, Concha, fíjate que es vecino, nació en Soto del Real y ha participado en el programa de televisión Got Talent este talent show donde sorprende al público con un espectáculo de magia en el que involucra a toda la familia Bueno, es muy normal que en estos trucos de magia, por ejemplo se corte por la mitad al acompañante del mago pero es que en esta ocasión, en el espectáculo televisivo cortaba por la mitad a uno de sus hijos y además la jefa de ceremonias del show 1 era su propia madre Va a ser mañana sábado, como decimos dos horarios, un espectáculo para niños y otro para adultos cinco y media y siete de la tarde Y el Ayuntamiento del Boal o Cerce de la Matalpino nos invita una vez más a adentrarnos en la historia de aquellos que decidieron seguir defendiendo sus ideas republicanas al abrigo de los montes tras la guerra civil De nuevo, una ruta a la cueva de los maquis situada en el término municipal de Matalpino de la que ya nos habló en alguna ocasión Jesús Redondo, que es concejal de turismo El guía se irá, que como digo estará ataviado y demás y hablará en primera persona como si fuera nuestro querido maqui y entonces, bueno, pues él contará un poco qué es lo que hacían, cómo lo hacían por qué lo hacían, ¿no? desde una perspectiva como muy centrada sin entrar en valoraciones simplemente, bueno, explicar lo que era Demostrando esa historia Sí, exactamente Esto tiene este domingo, ¿no? Pero también este sábado en el Ayuntamiento del Boal o Cerce de Matalpino organizan una degustación de ocho quesos artesanos ¡Qué rico! de la Sierra de Madrid Va a tener lugar mañana a partir de las once y media en el Centro Compartido de Empresas Valle y Nova en la Plaza Mayor número 4 de Cerceda y se acompañarán los quesos de cervezas artesanas de la Sierra de Guadarrama y pan artesano Con lo cual, mira para que les guste este producto queso pues pueden degustarlo También en Matalpino va a haber un taller de iniciación al piro grabado el domingo 18 de febrero en el Edificio Administrativo de Matalpino a las 10 de la mañana y una ruta familiar en bicicleta de Cerceda al Embalse de Santillana también el domingo 18 de febrero toda la información ya saben en la página web del Ayuntamiento de Boal o Cerceda y Matalpino y por terminar de nuevo con San Valentín ¿Me llevas a Soto? A Soto del Real si mañana tienen en la Casa de la Juventud jóvenes entre once y diecisiete años una fiesta de San Valentín a las seis de la tarde con música, decoración y juegos para celebrar el Día del Amor y también de la amistad que por cierto en Latinoamérica una oyente nuestra nos llamaba el otro día para decirnos que allí en Latinoamérica pues se celebra no solamente el Día del Amor sino también de la amistad ¿no? Ah, claro Bueno, y además esto me hace mucha ilusión podemos escribir un mensaje en el buzón a nuestro ser amado tú lo hacías estoy seguro Me, claro pero cuando se escribía ahora ya con los goles se ha perdido todo esto de verdad Bueno, sepan que también en Guadalix de la Sierra van a celebrar el Día del Amor con una fiesta en el hogar de mayores y también con un taller de amor para los jóvenes organizado por la Concejalía de Juventud así que ya saben toda la información de estas citas en www.madridnorte24horas.com y nosotros pues les tenemos que decir ya adiós porque se acercan las dos en punto de la tarde disfruten del fin de semana salgan de casa que hay muchas propuestas no importa lo que llevemos en el bolsillo que hay propuestas de todo tipo así que disfruten con quien más les guste de estos días libres nosotros volveremos el lunes a las doce y media feliz fin de semana son las dos de la